La historia de la humanidad 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 En el año 1972, la UNESCO aprobó la Convención sobre la Protección de la Humanidad La historia de la humanidad La historia de la humanidad La historia de la humanidad sea reconocido como patrimonio mundial, patrimonio del nunca más. Otros lugares de memoria sirven como antecedente de nuestra candidatura. La isla de Gore, en Senegal, y el muelle de Balongo, en Río de Janeiro, Brasil, testimonios del comercio de esclavos. El campo de concentración y exterminio nazi Auschwitz-Birkenau, en Polonia, símbolo del holocausto. El memorial de la paz de Hiroshima, en Japón, donde se utilizó por primera vez la bomba atómica. El puente viejo, en el centro histórico de Mostar, en Bosnia y Herzegovina, expresión de la convivencia en paz después de una guerra étnica. Y la prisión de Robben Island, en Sudáfrica, símbolo de la lucha contra el apartheid. Es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Trasladado significa, en la jerga de los marinos, que te vas para ir a hablar con Natalio, en la ESMA era sinónimo de asesinar. Queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Estar encapuchado, estar en esas condiciones, era una especie de limbo en donde, sobre nuestra vida, solamente decidían otros. Estaba bastante organizado, no era un lugar donde no se podía estar, simplemente tenía condiciones más duras que otras, porque era muy chico, porque no había aire, porque hacía mucho calor en verano y mucho frío en invierno, porque era todo muy amontonado, y fundamentalmente porque estábamos al lado del lugar donde torturaban. En el pañol, que llaman ellos pañol, donde había toda la... donde se ponía toda la ropa, era todo lo que sacaban de las casas de la gente que habían secuestrado, digamos. Levantaban las casas, inclusive yo encontraba cosas... encontré cosas ahí de la casa donde yo había sido secuestrada. Tratar de hacer una vida lo más normal posible, de volver a retomar las cosas que a uno le gustaban, que a uno le apasionaban, y no siempre se lo consigue en absoluto. Pero, en fin, la tortura, por eso yo digo, comienza un día y creo que no termina nunca. Es una cosa terrible lo que pasó con las embarazadas, la separación de los niños. En la Escuela de Mecánica de la Armada, integrantes del Grupo de Tareas 3.3 decidieron incluirlos en un traslado. Traslado que todos conocemos. Consistió en aplicarles una inyección de pentotal, pentonaval, a la participación de los pilotos de la muerte. Es decir, a las víctimas de este grupo se les causó la muerte en forma dolosa. Fueron arrojados mar adentro. El apoyo y la participación de la comunidad y de los organismos de derechos humanos desde la inauguración del Museo Sitio de Memoria ESMA son fundamentales para presentar nuestra candidatura a UNESCO y representan el logro de más de 40 años de lucha por la memoria, la verdad y la justicia. En 2019, dando continuidad a una política de Estado, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos aprobaron nuestro plan de trabajo para proseguir las gestiones ante UNESCO. Esta presentación constituye un desafío y una oportunidad para el Museo Sitio de Memoria ESMA. Un desafío porque nos compromete como institución y como Estado argentino a velar por el mantenimiento y la preservación del lugar según los estándares de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. Una oportunidad porque vamos a generar una amplia red de personas y actores comprometidos con nuestra profunda convicción de que la desaparición forzada de personas es un crimen de lesa humanidad que el mundo debe conocer y recordar y que el Museo Sitio de Memoria ESMA, ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, es un símbolo del valor del consenso social como medio para lograr justicia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México